...ilegal. Y ahora hay gente que denuncia diciendo que no, que es que primero lo fue, pero luego se legalizó. Vamos a ver, aquí el diario cuando publica algo lo tiene bien contrastado. Y su director Eduardo Inda suele tener muy claro lo que está haciendo. Don Eduardo Inda, muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas noches. A ver, Eduardo, hay gente que ahora está discutiendo, diciendo que ustedes han publicado una información de un plano que era más antiguo, pero que luego se corrigió. ¿Cuál es la verdad del chalet de Pablo Iglesias? Bueno, todo eso lo está diciendo una persona que se autodecine como analista, que es Risto Mejide. Risto Mejide de urbanismo sabe y de periodismo lo que yo de astrofísica, es decir, cero. Lo que es evidente es que hay un documento de la Comunidad de Madrid que hemos publicado hoy en regulosa primicia que dice que la casa de Pablo Iglesias no es legalizable porque está en una zona natural. Y ese es un documento que está publicado en estos momentos en lo que hay diario y eso es lo que dice la Comunidad de Madrid, no lo decimos nosotros. El caso es que en un momento determinado en la Comunidad de Madrid se pretendió publicar una normativa que era una especie como de amnistía que luego resultó que no era efectiva. ¿Es algo así? No, vamos a ver. Aquí lo que ocurre es que eso forma parte del parque natural de la cuenca media del Guadarrama y eso es exactamente así. ¿Qué ocurrió? Que el Ayuntamiento de Galapagar, los técnicos. En fin, por razones que todo, que cualquier ciudadano que nos esté oyendo puede imaginarse, pues zonas medioambientalmente protegidas permitieron urbanizar. Entonces, eso ya se consolidó y de repente en el año 2017 la Comunidad de Madrid hizo un informe que hemos publicado hoy en regulosa primicia que dice que eso no es legalizable porque es un parque ambiental, tan sencillo como eso. Entonces, en puridad, don Eduardo, teóricamente ahora habría que demoler esa construcción puesto que no es legal. Efectivamente, eso es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no somos Pablo Iglesias, no somos casta. Eso es lo que debería ocurrir en puridad, ¿no? Eso es exactamente así porque la Comunidad de Madrid ha rechazado el plan parcial de la zona en el cual está la vivienda de Iglesias, que está en la cuenca del Parque Natural del Guadarrama. Por tanto, es que es imposible que eso se legalice. Vamos a ver, don Eduardo. Se le llamará legal, a lo mejor, pero desde luego eso está en el Parque Natural de la Cuenca Media del Guadarrama. Pero, don Eduardo, vamos a ver, aquí hay un tema evidente. O sea, aquí Pablo Iglesias no tiene ninguna culpa, ¿no? No, no, no. Él ha comprado un chalet y resulta que era ilegal. Bueno, hombre, lo que pasa es que yo cuando compro una casa, pues siempre me cerfiero de si hay alguna carga, de si está… Bueno, yo no tengo el chalet, yo tengo un piso, pero digo, si yo viviera en un chalet, en una zona así, pues miraría si está afectado por servidumbres, por limitaciones medioambientales, etcétera. Y es lo que no hizo el señor Iglesias. Lo que es evidente es que la casa no ha construido él. Es decir, cuando se le da el trato de favor al propietario inicial de la casa, el propietario de la casa no era Pablo Iglesias, o sea, el anterior propietario. Llegados a este punto, ya no sé qué es más grave. Si un líder de extrema izquierda que dice que nunca dejará su pisito en Vallecas y se va a un casoplón en Galapagar, que el casoplón vale 600.000 euros, pero las páginas inmobiliarias decían que varía 1.200.000. ¿Que si la hipoteca se la concede la misma caja en la que tiene el dinero del partido político? ¿O que ahora resulta que el chalet se le da? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, yo creo que el cóctel total es absolutamente brutal, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente hace de esta historia un capítulo más de la farsa que es Pablo Iglesias. Ni más ni menos. Bueno, y por terminar toda esta historia, este señor que hace un programa de televisión, este tal Risto Mejide, ¿por qué tiene tanto interés en defender a Pablo Iglesias? Bueno, porque es el jefe de prensa de Pablo Iglesias, el onanista Risto Mejide, se define así, es una persona a la que le gusta, que solo se masturba. En fin, porque debe ser que no da para más, pues el onanista Mejide tiene una fijación con Inda, porque Inda es la persona más crítica con Pablo Iglesias. ¿Y por qué tiene esa fijación? ¿Y por qué arremete sistemáticamente contra mí? Pues dice llanamente porque es el jefe de prensa de Pablo Iglesias. El vive de eso y el vive de los contratos que le dan ayuntamientos gobernados por Podemos o por el entorno de Podemos. Y bueno, pues en fin, el que paga manda. Y ahí el que paga es Pablo Iglesias, naturalmente. Pues don Eduardo Inda, yo lo único que puedo hacer es felicitarle a usted, como director de OK Diario, este periódico que todas las mañanas nos da de desayunar con alguna nueva exclusiva, gracias a lo cual descubrimos muchas cosas. O sea que sigan ustedes haciendo periodismo del bueno, que somos muchos los que le seguimos. Muchísimas gracias, don Javier. Un abrazo. Hasta luego, Eduardo.